... Durante la inauguración de la Escuela de Espección Femenina de Albacete... ...al acto inaugural asisten las autoridades provinciales. Albacete crece, como bien lo manifiestan los modernos edificios... ...que se han ido construyendo por toda la ciudad. Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado... ...todo aquello que se da, todo aquello que se da, a mí nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza... ...cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy se vuelven a reunir... ...y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir... ...aquella vieja entrega. Ah, de cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado, la que ya no está. ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? Y así como siento ahora lo eco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado... ...tantos sueños por cumplir, algo no se ha de vivir... ...lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir... ...y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir... ...aquella vieja entrega. Ah, de cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado... ...aquella amistad. ¿Y qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Y qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado, aquella amistad?